Hola, bienvenidos, yo soy Mariby y hoy tenemos un nuevo tutorial de reciclado de botellas con idea navideña. Así que si no te los quieres perder, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vas a necesitar una botella. A esta, como le perdí el tapón, porque era de corcho, le voy a poner una bolita de papel de aluminio en la parte del tapón. La voy a pegar con silicona caliente. Si tu botella tiene un tapón, no hace falta que hagas esto. El siguiente paso será pintar la botella con gesso de American Deco Art y una pequeña esponja. Lo voy a aplicar con esponja para crear un poco de textura. El gesso es una imprimación que es muy importante a la hora de aplicarlo sobre el cristal porque lo prepara para que podamos aplicar cualquier tipo de barniz o pintura sobre él. Vamos a pintar la botella entera con gesso y vamos a dejarla secar. Ya se ha secado el gesso, ya tenemos la botella lista y ahora vamos a preparar la servilleta. Yo he elegido esta servilleta porque además de tener un dibujo muy bonito, es continuo en las dos mitades de las servilletas, por lo que va a dar la vuelta completa a la botella y no se va a partir el paisaje. Así que si podéis encontrar una servilleta con un estampado de este tipo, mucho mejor. Vamos a cortar la servilleta un poquito más arriba de la mitad y le quitamos también las dos capas blancas de detrás. Para hacer el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Para que nos queden las menos arrugas posibles en la botella, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero aplicamos el pegamento sobre la botella. Lo extendemos muy bien sin dejar pegotes. Cuando hayamos extendido algo así como un cuarto de la botella, sujetamos la botella y ponemos la servilleta encima del pegamento. Con mucho cuidado y muy suavemente para que no se vaya a romper. Entonces ponemos una bolsa de plástico por encima de la servilleta y ya hacemos presión con la mano para que se vaya acoplando bien el pegamento. Y vamos haciendo esto a todo alrededor de la botella para que se vaya pegando bien la servilleta y no vaya quedando ninguna arruga. Lo voy a repetir para que lo veáis en la imagen, lo veáis claro. Aplicamos el pegamento y lo extendemos muy bien que no quede ningún grumo ni ningún pegote para que no se haga ninguna bolsa. Ponemos la servilleta, la estiramos suavemente y después ponemos la bolsita de plástico por encima de la servilleta y con la mano haciendo presión hacemos que se quede pegada ya en el pegamento. ¿Veis? Y de esta forma ya no queda casi ninguna arruga. Ahora vamos a cortar el sobrante con una tijera. Con un poco de pegamento rematamos el borde de la servilleta y la dejamos secar durante una hora. Transcurrido una hora ya se habrá secado el pegamento que hay por debajo de la servilleta y vamos a aplicar otra capa de pegamento por encima de la servilleta. Y después lo dejaremos secar durante un par de horas. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la parte de arriba de la botella con la pintura acrílica de American Deco Art en color azul profundo. He elegido este color porque es el más parecido al cielo de la servilleta. Dependiendo de la servilleta que tú utilices tiene que coger un color lo más parecido posible a la parte de arriba de la servilleta para integrarla con el cuello de la botella. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a utilizar para decorar Snow Text o textura de nieve de American Deco Art. La puedes aplicar con un pincel o con una pequeña espátula, como más fácil te sea. En este caso la servilleta que estoy utilizando tiene unas casitas, entonces yo voy a poner la nieve encima de los tejados. También voy a poner un poquito de nieve encima de los árboles. Pero claro, todo depende de la servilleta que tú estés utilizando. En un paisaje entonces tienes que poner la nieve donde tú creas que caería la nieve si estuviera nevando de verdad. Y de esta manera voy a ir decorando todas las servilletas. Para seguir trabajando tenemos que dejar secar la textura de nieve durante un par de horas. Ya se ha secado la textura de nieve y ahora el siguiente paso va a ser aplicar pasta de textura de American Deco Art en color plata con un pincel en la parte de abajo de la nieve. Con un pincel pequeño vamos pintando esta pequeña sombra por la parte de abajo de la nieve, una sombra color plata. Y con purpurina plateada vamos a espolvorear la pasta de textura que hemos echado en la nieve. Ponemos un papel por debajo para recoger la purpurina que vaya cayendo y poco a poco vamos a ir decorando todas las zonas que hemos puesto en nieve. Vamos a hacer lo mismo en todas las casitas y en todos los arbolitos que hemos puesto en nieve. Una vez hecho esto tenemos que sacudir un poco la botella para que se caigan todas las motas de purpurina que no han quedado adheridas en la pasta de textura para no mancharlo todo. Con la misma pasta de textura en color plata vamos a pintar el cuello de la botella. La vamos a aplicar con una esponja en bastante cantidad para crear una capa rugosa. Aplicaremos sobre el tapón y sobre el cuello de la botella. Pero antes de que la pasta seque vamos a aplicarle purpurina también por encima como hemos hecho con los tejados de las casas. Eso sí, no te olvides poner debajo un papel para poder recoger toda la que vaya cayendo en la mesa. De esta forma vamos a decorar el cuello de la botella. Ya se ha secado todo el relieve y ahora vamos a aplicar una capa de barniz satinado dura clear para proteger todo el trabajo. Como toque final voy a pegar un lacito de color plata con silicona caliente en el cuello de la botella para disimular la unión entre lo que el color azul y el color plata. Te recuerdo que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo debajo donde pone mostrar más además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Bueno chicos y chicas ya tenemos el trabajo terminado espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayuda a que este canal siga creciendo y de esta manera yo puedo seguir creando contenido para que vosotros podáis tener tutoriales gratis y hacer manualidades súper bonitas aquí en youtube y nada más un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos